somos tiro al blanco canal vealo y hablando claro y sin tapujos para verdades y razones del tiempo la soberbia es el principio de la decadencia lo que empieza mal termina mal eso le pasó al alcalde de los velumbrenses jesús antonio bermúdez el hombrecito quiso imponer quiso pasar por encima de la opinión pública y la opinión velumbrense y esta vez le hicieron pistola y quiero felicitar a hermana cebedo y felicitar a yupi la sacaron del estadio fueron claros transparentes diáfanos honestos esos concejales lo que necesita un pueblo colombiano hoy velen de umbría goza de gran satisfacción porque no aprobaron el empréstito de cuatro mil millones de pesos donde un alcalde estaba casi que caprichoso porque no es la función suya es la función del departamento esa plata tenía que era el departamento de rizaralda vaya hable con el gobernador si el gobernador no la pone salga a decir no la puso me toca mirar otra opción sería entonces hey y los otros dos concejales a entonces que no sean cuatro mil millones que prestemos mil quinientos aprobemos mil venga es una tienda de barrio concejales paren pues pero muy bueno que estará pensando así manicruzado al alcalde hay que saber socializar las cosas hay que decirlas con humildad y con sencillez y con agradecimiento hacia un pueblo alcalde esta vez te equivocaste te equivocaste te equivocaste pero bueno para razones y verdades el tiempo aquí se los dijimos no aprueben eso porque eso es lesivo para el municipio de belén de umbría aplausos alcalde yo sé que no tiene mucho pero se quedó con los tres posechos tal cual como lo hice esta semana no a los cuatro mil millones de pesos felicitaciones